Les estamos contando las informaciones, soy Miguel Ángel Rendón Escobar, papá de Luciano y Rafaela y les estamos contando las informaciones que tenemos a las 6 de la tarde ya del día lunes 28 de enero. Hoy, como ustedes saben, teníamos hora de presentación a las 8 de la mañana en el Instituto de Neurocirugía Doctora Cinco para la tercera operación de Luciano, para su tercera cirugía. Con ella se busca poner tapa a su cráneo, para que ustedes tengan alguna idea, aquí tenemos el escáner que se le sacó hoy después que se ha suspendido su tercera cirugía. Si se puede ver, esta es la parte que Luciano está sin tapa a su cráneo, producto del salvaje ataque que hicieron con herramientas de fierro y combate de béisbol, parte de los comandos que trabajan aquí en la comuna de Peñalolén, el día 27 de octubre. Comando que apoyaba a la candidata de C, que hoy es la alcaldesa, Carolina Leitado, y el comando que apoyaba a Marcelo Morán, en ese momento concejal, y candidato alcalde. Ellos rompieron el cráneo de Luciano, y eso es lo que se iba a hacer cirugía el día de hoy. Se ha suspendido. La razón principal tiene que ver con que su cráneo, que estaba guardado desde el 27 de octubre mismo, el pedazo de cráneo que sacaron para expandir a su cerebro y bajar a la presión intracraniana, no estaba en condiciones. Estaba infectado producto de las lesiones que el mismo ataque salvaje le provocó en su cráneo. No ha servido y por lo tanto se ha suspendido para buscar ahora una prótesis que calce perfectamente en su cráneo. Aproximadamente tomará 15 días más. Les esperamos en los próximos pasos. Queremos que nos sigan acompañando. Tenemos muchísimo que hacer. La demanda es justicia. No queremos que esto quede impune. Esta situación que se ve acá de no existencia de cráneo muestra el salvajismo en que han llegado las campañas políticas en nuestro país. El próximo lunes 4 de febrero queremos ir a dejarle una carta al presidente de la República para que veamos cuáles son los pasos que puedan agilizar la justicia en el caso Luciano. No queremos que esto quede impune. Queremos justicia para que construyamos una sociedad más plena, más digna. Estamos informando prontamente de los próximos pasos. Necesitamos muchísima ayuda. La invitación es a que se sumen a la web www.fuerzaluciano.com o al Facebook Fuerza Luciano. Pidan la solicitud de amistad para poder agregarle y pedirles apoyo también en que difundan esta información y este video. Gracias. Quedamos a su disposición y esperando su cercanía y apoyo y afecto. Chau to my peus callave con Luciano en el corazón.